¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar tanto las ninfas, ¿vale? Que las tenemos por ahí, como los periquitos que están muy bien y también os voy a enseñar todos los demás pájaros Comentaros que, por cierto, antes de eso, veis que el día está muy muy nublado, ¿vale? Que no es que sea mi cámara, ni nada, o sea, veis que está todo mojadísimo, ¿vale? A ver, enfoca por favor Veis que está lloviendo un montón, no sé qué, así que por eso lo veis el vídeo un poco nublado De todos modos yo creo que se ve lo suficientemente bien como para no poner flash Pero de todos modos si veo que luego hace falta pues le pondré un poco de flash para que veáis un poco mejor Comentaros que no sé exactamente qué día vais a estar viendo este vídeo, no sé si el sábado o el domingo o no sé cuándo Pero comentaros que me voy a ir un par de días de que no voy a estar en casa Así que si queréis informaros más sobre ese tema al final de este vídeo lo voy a comentar Así que una vez dicho esto chicos, comencemos Y bueno, con el flash no es que mejore mucho la calidad pero por lo menos se ve un poco más iluminado Así que chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar las ninfas Porque quiero mirarlas, ¿vale? Así que lo primero va a ser Cuidado, vale, ahora ya estoy arriba Para que os hagáis una idea me he subido aquí a esta silla Enfócate por favor, ¿vale? Porque si no, no llego al nido Y, a ver, vamos a enfocar Ahí De momento hasta que pueda abrir la puerta ¿Vale? Un momentito Opa, cuidado No vaya a ser que me muerda o algo porque Las ninfas son un poquito agresivas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Vamos a abrir el nido Verás como salga la hembra y me muerda o algo Porque las ninfas muerden muy fuerte, ¿vale? Vosotros no lo sabéis, los que no tengáis ninfas Pero bueno, fijaros Eh, chicos Están volviendo a poner huevos Así que, perfecto Voy a hacer Un momento Voy a hacer una foto Vale, he hecho algunas fotillos Ahí, ¿vale? Porque quería hacer fotos del momento Bueno, un momentito Vamos a cerrar otra vez la puerta Fijaros, están volviendo a poner huevos Yo me imagino Que los de la última vez Pues o no estarían fecundados O hubo cualquier problema Que ellos dijeron Pues no, estos huevos no van a salir bien Así que no los tenemos Y ahora, pues, están volviendo a criar Como veis Eh, lo que voy a hacer Va a ser dejarlos E incluso estos días Que no voy a estar Los voy a seguir dejando Porque les dejaré comida y agua y todo Además, eh Mis familiares los podrán cuidar y todo Es que es un mayor problema Luego, como veis Por aquí tenemos A ver que les enfoque A la parejita de periquitos Que está muy bien Que muchos me habéis comentado Que cuando voy a reproducir otra pareja Tranquilos Que eso lo explicaré Después de enseñaros los pollitos Que los tengo por ahí Vale Así que vamos a enfocar aquí Vamos a ver Que deje la cámara bien Y vamos a abrir la tapa Mirad Eh, que bonitos que están ya, eh No quiero sacarlos mucho el nido Porque hace mucho frío, ¿vale? Pero Fijaros que bonitos Voy a intentar coger el otro Uy, como muerden Claro, como estos casi no les he tocado Desde que eran pequeñitos ni nada Pues no están acostumbrados, claro Que les haga alguna fotilla Guapa Para subir a la cuenta de Instagram Oficial Como muerden Vale, vamos a dejar a este Al más pequeñito Y fijaros Aquí está el mayor No sé si lo apreciáis a ver bien Pero es que me está mordiendo mucho Vale Fijaros, voy a sacarlo un momento De la jaula Y a ver si así le consigo hacer una foto bonita Para subirla a la cuenta oficial del canal Así que bueno Vamos a cogerlo Por favor, pequeñito Fijaros Mirad como muerde Vale, basta Que no soy Mala persona Que es más Me vas a ver durante el resto de tu vida Todos los días Así que tendrás que ir acostumbrando Pequeño Vale, quiero hacer una buena foto Bueno y así también lo veis un poquito Voy a hacer varias fotillos Mira hacia la cámara Pequeño Pequeño Mira hacia la cámara Bueno, yo creo que Será suficiente con Dale, enfócate por favor Cámara Vale, un momento Perdonad Si estos vídeos nunca quedan demasiado profesionales Pero bueno Fijaros, el niño está muy sucio Y se lo voy a limpiar después Bueno, vamos a cerrar Habéis visto lo grandes que están los pollitos De mientras, mientras os comento eso Enfoca ahí en los padres Habéis visto Son en principio Azules cara amarilla Que es un color que a mí me gusta bastante Bueno, le he quitado el flash Porque no tenía suficiente batería en el iPhone Y tampoco quiero gastarla Innecesariamente Utilizando el flash Así que bueno Ahora lo veréis un pelín más oscuro Pero lo que os comentaba Van a ser azules cara amarilla Para que os hagáis una idea Van a ser como el macho Que tenéis ahí Vale Que justo ahora están Bueno, todos los pollitos ahora están muy raros ¿Vale? Porque hace mal día y están En modo Tranquilidad extremo ¿Vale? A ver si A ver si desde aquí conseguís verlo mejor Ahí lo tenéis ¿Vale? Van a ser como ese que tenéis ahí en la izquierda Más o menos Comentaros también que están La mayoría de ellos ahora en Cambiando las plumas ¿Vale? En muda Y que por eso los veis que algunas plumas O están mal O que se ven raros Pues es por eso ¿Vale? Fijaros por ejemplo En el periquito que tenéis ahí al fondo Que justo está mirando hacia la pared Ese de ahí Que a ver si mira hacia aquí ¿Vale? Vale Me voy a acercar yo Que no pasa nada Para que veáis como tiene la cabeza Y es que está en muda de pluma ¿Vale? Y es normal que tengan la cabeza así ¿Vale? Vale Fijaros ¿Veis? Esas son las nuevas plumas Que están saliendo ¿Vale? Así que bueno Lo que os comentaba Que bueno Vendría siendo todo Y ahora para aquellos suscriptores Que os interese ¿Vale? Bueno aquí tenéis un poco La panorámica De lo que vendría siendo Aquel aviario Os voy a explicar un poco Que va a ser eso De los días que no voy a estar Y todo ¿Vale? Y por un lado Para aquellos que os habéis quedado Hasta el final del vídeo Porque sois suscriptores Y queréis saber Como va ese tema De que voy a irme Como unas pequeñas vacaciones Y que no voy a estar Durante unos días Pues bueno Os lo voy a explicar Incluso estoy aquí Con el polo Que parezco formal Pero no Es el uniforme de instituto Y nada Que me voy a ir mañana O sea hoy mismo Para que os hagáis una idea Cuando estoy grabando este vídeo Es viernes ¿Vale? Son ahora casi las 8 de la noche Tengo que aún preparar la maleta Editar varios vídeos Subirlos Dejarlos programados Y todo Tengo un cúmulo de cosas Enormes Enormes para hacer De todos modos Quería hacer este Pequeño inciso En el vídeo Para explicaros un poco Que voy a ir a hacer Y todo Pues bueno Resulta que yo en navidades Como muchos sabréis Fui a visitar a mis abuelos Que viven en Portugal Entonces Ahora mismo Que han pasado ya Pues unos 2 meses Aproximado Voy a volver a ir Porque tengo que hacer Unos asuntos personales Resolver unas cosillas Así que voy a volver a ir Y voy a estar ahí Pues 4 o 5 días No sé exactamente cuándo Es porque a lo mejor Voy ahí Y luego estoy un día más O dos días más Depende De cómo avance la cosa Porque puedo estar ahí Un par de días más O un par de días menos De todos modos Tengo suficientes vídeos Para incluso estar ahí Unas semanas Si pasa cualquier cosa Así que sin mucho problema Chicos Me gustaría saber Si queréis que haga un vlog Yo por si acaso Voy a ir grabando todo O sea Para que veáis un poco Cómo es mi día a día Porque si es cierto Que muchos me preguntáis Cómo edito Cuándo grabo Todo Y así pues Haciendo un vlog Podríais verlo Así que bueno Sin más Que deciros Voy a terminar aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un pedazo de like Pásaros por las redes sociales Que tenéis aquí en la descripción Pásaros también Por la cuenta oficial De Instagram del canal Que es El rincón de los animales Y podéis también Pásaros por mi canal De gameplays Que espero Que lo tenéis aquí en la descripción Así que nos vemos En un próximo vídeo Adiós